y buenos días buenas tardes buenas noches buena lo que sea que estén haciendo gente seguidora de territorio rock muchísimas gracias por estar acá una vez más tengo el lujo el privilegio el honor de tener a una estrella del rock nacional acá para mí al menos no a rodrigo martín vocalista de juana la loca rodrigo cómo estás hola qué tal saludos a todos los que están del otro lado perfecto el motivo de la charla que vamos a tener ahora a continuación es los 30 años de electrónauta rodrigo qué sentimientos te despierta a los 30 años de electrónauta te imaginaste en 1993 que este disco tendría un impacto tanto duradero en el tiempo y no no tampoco fue conseguido con ese objetivo en el momento de conceptualizar el disco y de realizarlo éramos conscientes de qué de que estábamos explorando terrenos inhóspitos artísticamente desconocidos que no pisábamos sobre suelo seguro lo de enfatizar el sonido de un acorde por copo por las notas por las cuales estaba conformado el mismo los riesgos de de asimilar capas y capas y capas de distorsión creando texturas y reproducibles luego con una sola toma colocar micrófonos en las cañerías del estudio y asumir todos esos riesgos éramos conscientes de que no estábamos haciéndolo debidamente correcto pero sin la intención de que esto de ese proceso fuese luego trascendente a lo largo de décadas de todos modos es una situación que es a la a la que vos te referís que me produce muchísimo placer y satisfacción pero en el momento de concebirlo si bien éramos conscientes de un cambio no apuntábamos a la eternización de ese de esa búsqueda reencuentro con el público de ustedes y yo siempre apunto a que cada encuentro bueno algunos tal vez sean más seguidos como es el caso de ciudad de córdoba o qué sé yo o más del plata tal vez pero pero yo siempre apunto que un nuevo encuentro sea generador de nuevas emociones de nueva sensación en el momento de de expresar y canalizar en vivo la música que realizamos ya sea del último disco endorfina o del primero electrónica la intención es conmover despertar sensaciones que si no pueden ser nombradas mucho mejor es decir trasgredir la palabra explorar explorar zonas lejanas al lenguaje y eso también independientemente de donde sea el show en un teatro de buenos aires en una sala de rosario independientemente de donde sea la intención es como como revivir una primera vez aquellas sensaciones que se despertaron en vos cuando tuviste la primera experiencia de una situación que después fue fundacional a lo largo de tu vida entiendo entiendo edición en vinilo y lanzamiento digital este año van a lanzar una edición en vinilo y una versión digital remasterizada de electronauta que nos puedes contar sobre el proceso de remasterización y el agregado del track inédito de este corte corta mi muerte perdón que nos puedes hablar de ese proceso bueno en primera instancia fue una masterización porque el disco en su momento perdón salió sin estar masterizado así que por primera vez enfrenta un proceso de mastering lo cual fue bastante complicado lo cual fue bastante complicado el máster porque la mezcla no estaba preparada para ser masterizada en el sentido de que el disco en el proceso de grabación y mezcla no estaba previsto el mastering Así que como nosotros no queríamos modificar las mezclas que se habían hecho para no alterar ni el concepto ni el espíritu que absorbió el disco en el momento de ser plasmado, el mastering fue complicado y exigido. Porque también sin romper ese espíritu conceptual del disco debíamos catapultar el audio o magnificar el audio de la mezcla 30 años en el futuro. Y esto fue hecho sin alterar el concepto de la mezcla. Y Corta mi muerte es un tema que quedó afuera del disco pero que estaba sin cantar. También teníamos la posibilidad de remezclarlo el tema. Sin embargo decidimos igual respetar la mezcla original del tema. Incluso han quedado coros de Daniel Melero y obviamente sí volverlo a cantar. Con la forma, los modismos y la impronta que tengo actualmente. Pero eso es la única divergencia que tiene con respecto a los demás temas. Que es Corta mi muerte está vuelto a cantar. Pero lo estamos incluyendo dentro de los shows. Entiendo. Muchos consideran a Electronauta como un álbum fundamental de lo que podríamos decir el nuevo rock argentino y el movimiento rock sónico. Por decirlo de esta manera, ¿qué opinás sobre el legado de este disco y su influencia en la escena musical actual en Argentina? ¿Qué perspectiva tenés? Bueno, y yo noto en bandas actuales, lo noto también cuando produzco, como en el caso por ejemplo de Juventud Dorada o de Guillermo Bikín, lo noto también en otras bandas, también lo noto en algunos alumnos míos. Noto como, si bien hay una recuperación de ese sonido, lo que noto también es como una recaptación de las ideas de ese momento. De las ideas justamente de las que hablaba antes, del vértigo de la experimentación, de quebrar los límites de los parámetros de lo que es correcto o incorrecto en una impronta artística, veo como una búsqueda de quebrar el letargo y el estado de comodidad y complacencia con respecto a ciertas directivas de lo que es el buen y mal arte. Entiendo, está además de decir que tuviste un montón de participaciones en diferentes escenarios, compartiste un montón de bandas, o sea, tuviste un montón de bandas, o asterio, mencionar algunas, de todas las compartidas de tablas, ¿no?, ¿cuál es la anécdota más memorable o loca que me puedas contar, así que más fresca tengas en tu cabeza y digas, uh, esto pasó así y esta cosa pasó asá, de manera muy loca. ¿Tenés alguna anécdota para compartir de eso? Tengo, justamente lo estaba, lo estábamos charlando hoy con una amiga. Cuando tocamos en el Luna Park al regreso de la grabación de Vida Modelo en Los Ángeles en el 97, abríamos el show de Oasis y, bueno, yo estaba impactado por tocar en el Luna Park porque, de chico, veía por televisión a través de mi abuelo las veladas de boxeo en el Luna Park, el Palacio de los Deportes y todas las batallas pugilísticas que se llevaban a cabo y de más grande comenzaba a escuchar que ahí tocaban bandas de del rock nacional que cerraban giras, que abrían otras giras, entonces esa conjunción entre el deporte y la música me atraía un montón. Cuando me enteré que el Luna Park había cerrado, dije, uy, no puede ser, o sea, no voy a poder tocar acá y justo para esa fecha lo reabrieron. Como nosotros éramos la banda invitada, fuimos los primeros en repisar el escenario luego de 10, 12 años de haber estado cerrado. Entonces, ya de ahí fue impactante tocar. Luego, es a la noche, luego de la prueba de sonido, yo compartí Camarín con Liam Gallagher. Y el resto del camarín estaba hacia el fondo del escenario, donde estaban el resto de todos los músicos de Juana y de Oasis. Y justo a mí, en ese momento fumaba un montón, se me habían terminado los cigarrillos. Y miro hacia la mesa ratona y Liam estaba fumando la misma marca que fumaba yo. Así que en un momento que salió del camarín, los manoteé y me puse a fumar. Cuando salí a tocar, no me di cuenta. Cuando terminó nuestro show, yo me fui a ver el doasis a la platea que estaba enfrente del escenario. Y en un tiro lo veo a Liam Gallagher salir contra el costado y empezar a gesticular, sacándose loco con la asistente que estaba. Pero en ese momento comprendí que cada dos o tres temas, el pibe se iba a fumar un cigarrillo. Los tenía en el bolsillo de la cambie. Sin querer le choreaste los cigarrillos, las salían. Sí, 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 no, y además le quité el, como el, que ve que la bocanada de humo lo revitalizaba en el show. Y la verdad que no, que ni me di cuenta, pero en el momento visualicé que lo que estaba pidiendo era nicotina. Claro, claro, estabas esperado por fumar un pucho todavía. Claro. Muy buena, muy buena anécdota, Rodrigo. Por último, para no quitarte más tiempo acá en... No, no me estás quitando tiempo, en absoluto. No, no, no. Por ahí yo considero y respeto mucho los tiempos de las personas y por ahí, en mi inconsciente, tal vez pienso que por ahí estoy como este, quitando tiempo. Pero no sé cómo aplicártelo, pero es una cuestión de respeto, nada más. Última pregunta, Rodrigo. Siempre hago esta pregunta a todas las bandas que pasan por acá, a todos los artistas, y todos tienen una respuesta diferente. Es como nuestro sello personal, por decirlo así de alguna manera, esta pregunta que te voy a hacer. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de Juana la Loca según vos? Y yo diría que lo bueno es permanecer consecuentes y coherentes al espíritu o al mandato por el cual Juana la Loca fue creado. Que es derrumbar estructuras, asumir los riesgos, no reiterarse, reinventarse, no pensar una composición en términos de mercadotecnia, sino con el concepto de la autorrealización, sin estar pendiente de lo que se escucha y o determina una situación de mercado. o sea, eso es en todo caso una consecuencia, pero no el objetivo. y ser fieles y acordes a nuestro público, que en definitiva son los verdaderos dueños de las canciones, porque considero que cuando la canción la estás componiendo y tiene una dimensión de privacidad, bueno, la canción es tuya, cuando la haces pública, la canción comienza a ser ya desde el que la reinterpreta, ya no es exclusivamente tuya, sino que forma parte del que la concibe, reconsidera y le otorga muchas veces un nuevo significado, haciendo que la canción adquiera un millón de significado. Creo que eso es lo mejor que tiene la banda, que el movimiento cognitivo y creativo sea la constante del grupo. y lo malo es que se me ocurrió a los 22 años, se me podría haber ocurrido a los 12. Digamos, bueno, tampoco... Eras muy joven todavía con el... ¿A qué ocurrir? La idea en tu cabeza es el proyecto, ¿no?, de Juana de la Loca. ¿A qué te referís? No, no, que... ¿Ves decís que a los 22 se te ocurrió el proyecto de Juana de la Loca? Entendí eso yo, ¿no? No, el proyecto se me ocurrió antes, digo... Ah, ok. Todas estas consideraciones que estoy haciendo, se me ocurrieron en el momento de nuestra primera grabación. Ah, ahí está. Viste deseado que se me ocurriesen antes esos conceptos por los cuales generar creaciones. Ah, me entendí. Y bueno... Todo tiene su tiempo, ¿no? Como dicen, ¿no? Todo tiene su tiempo y lugar, ¿no? Sí, yo creo que debemos ser fabricantes de los lugares atemporales. Creo que el tiempo es otra construcción. De hecho, los años se miden con respecto a la rotación terrestre alrededor del Sol. O sea que, si viviésemos en Marte, tendríamos la mitad de años biológicos. Yo creo que lo que envejecen son las ideas. Creo que envejecemos cognitivamente, pero el tiempo es absolutamente relativo. Es una variable que se puede transgredir. Entiendo. Rodrigo, yo te agradezco la comunicación para la gente. Ya saben, todos los links oficiales lo van a tener en la descripción de este video. Y también, bueno, durante la charla lo estaban viendo en pantalla. Vayan y obviamente sigan a Juana Loca. Pronto tendrán un montón de fechas alrededor del país. Y como este... Bueno, Rodrigo, más que nada, muchísimas gracias por haberte pasado por acá, por este humilde canal. Y haber abierto la puerta hacia ese lado donde estás vos de manera digital. Te agradezco la comunicación, Rodrigo. Bueno, yo te agradezco a vos, sobre todo de humilde o no, un espacio que oficia de medium entre la expresión y la captación de la misma. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias. Felicitaciones y sentido abrazo a todos los que disfrutan de la entrevista. Tu cuerpo helado a la puerta del sol. Yo siempre espero ver llegar tu cuerpo helado a la puerta del sol.